Ahora sí, aguacate con bicochito y leche, la combinación perfecta para ponerme fuerte. Opa, opa. Paga aquí, Dariani, opa, ahora. Ahora sí, pero como que le falta algo. El toque final. Y ya, a comer. Opa, opa. Ay, mi madre. Y este muchacho se va a comer todo esto. Pues así se va a tirar peor. Yo mejor me voy para no contar bajo aquí. Opa, opa. Ay, me duele la barriga. Bueno, gracias, Dariani, aquí ni nadie seca. Ahora sí. Huelan a perfume, mis perritos. Yo le iba a poner una prueba, Dariani. Pero ya se comió una vaina ahí combinada que eso la tiene tirando unos peos de hondo. Yo mejor vengo mañana. Pero, que raro, que J no ha venido para ponerme pruebas. Mejor. Fue. Ay, mi madre. Pero es de Dariani que se está tirando esos peos. Hasta las flores se van a machitar en esta hueita. Mira, se devolvió la pelota de ahí abajo. Al día siguiente. Ella no está ahí. ¿Dónde estará? Ahora sí. ¿Quién me va a dar una jactura? ¡Dá, Dariani! Ya te voy a estar llamando y no deja a uno ni comer nada. No fue la prueba esa. Ahora yo puedo coger para allá. No me puedo ni comer. Oh, ¿llegaste? No, me quedé. Estás tú de relajada. ¿Y por qué estás de cárcel? Porque hasta los pies me están creciendo. No me acaban las chanquitas que lo de menos. Ay, mi madre. Mira, ya tengo una prueba. A esta hora pasa uno de los helicópteros por aquí. Pues yo no veo ninguno. Pasó uno ahorita. Ve. Ve uno allá. Ve uno allá. ¿Dónde vas? Yo quiero que con esa soga tú hagas así. Lo enganches y lo jales. ¿Y si se cae? ¿Es mi problema? No, no. Tú nada más vas a hacerle fuerza ahí. Fuerza, fuerza, fuerza. No se va a caer. Toma, toma, toma. Si se cae. No se va a caer. No se va a caer. Sí, pero le damos el paso. Tú siempre con tu paso. Lo tumbé. Lo tumbaste. ¿Y qué vamos a hacer ahora? A correr los leites. Se armó el juidero.